No daré mi vida a nadie más que a ti y a tu No daré mi amor a nadie más que a ti No daré mi amor a nadie más que a ti No daré mi amor a nadie más, no daré mi amor a nadie más Porque solo él me puede sostener No pondré mi fe en nadie más que a ti No pondré mi fe en nadie más que a ti No pondré mi fe en nadie más No pondré mi fe en nadie más Porque solo él me puede sostener Si Jesús, solo en ti confío en nuestro bueno Porque no hay otro fuera de ti Señor No daré mi amor a nadie más que a ti No daré mi amor a nadie más que a ti No daré mi amor a nadie más No daré mi amor a nadie más Porque solo él me puede sostener No pondré mi fe en nadie más que a ti No pondré mi fe en nadie más que a ti No pondré mi fe en nadie más que a ti No pondré mi fe en nadie más que a ti No pondré mi fe en nadie más que a ti No pondré mi fe en nadie más que a ti No pondré mi fe en nadie más que a ti Porque solo él me puede sostener Si Jesús, te alabo Señor, porque tú eres bueno Señor Gracias por ver el video